Hola amigos, les presento 8 visiones increíbles del futuro para el año 2050. Número 1. Ropa inteligente. Para el año 2050, la mayor parte de las cosas que tenemos puestas son inteligentes. Los Smart Shoes, Smart Skirt o Smart Pants serán muy populares. Ellos serán de mucha ayuda sobre todo en el campo de la medicina, pues transmitirán información en tiempo real sobre el estado de tu salud, además de ayudar a corregir inmediatamente cualquier desequilibrio en tus indicadores vitales, como la presión, ritmo cardíaco, azúcar en la sangre, etc. La Smart Clothes o ropa inteligente tendrá un papel predominante al momento de vigilar tu salud y prevenir posibles problemas. Número 2. No envejecerás. Actualmente la muerte es para muchos una tragedia. Sabemos que estamos programados genéticamente para morir, pero a día de hoy la ciencia cree que el envejecimiento es solamente una enfermedad que puede curarse. Para 2050, la medicina y la genética serán parte de la vanguardia de la tecnología humana y habrán descubierto la causa exacta del envejecimiento y el proceso para revertirlo. Por fin, las personas se conservarán jóvenes cientos de años. Para 2050, la juventud eterna será una opción viable para muchas personas. Por increíble que parezca, la primera persona que vivirá hasta los mil años ya ha nacido. Número 3. Robots. Para 2050, los robots literalmente habrán invadido nuestro mundo. Estarán por todos lados y desempeñarán diferentes actividades. Robots domésticos o de servicios. De atención al público. Robots para propósitos médicos. Los mejores cirujanos de 2050 serán robots, capaces de ejecutar una cirugía compleja al corazón o al cerebro. Tendremos robots que impartirán clases universitarias. Robots policías y robots militares. Los robots mascotas o compañeros para niños serán la sensación y también los más vendidos. Robots para el entretenimiento. Los robots podrán jugar prácticamente cualquier juego con nosotros. Mantener entretenidas tertulias. Además, serán capaces de tocar instrumentos o cantarnos nuestra canción preferida. Lo más avanzado de la robótica serán los androides. Robots humanoides ultra sofisticados. Poseerán una inteligencia artificial y capacidad de pensamiento que asombrarían al más escéptico de nuestro tiempo. Además, es muy posible que para esta fecha haya nacido la llamada singularidad. El primer robot capaz de superar el razonamiento de un ser humano. Número 4. La medicina. La medicina habrá revolucionado la calidad de vida de las personas. Enfermedades como el cáncer, la ceguera y muchos de los problemas por discapacidad física serán por fin parte del pasado. La fusión hombre-máquina verá sus primeros inicios de manera sorprendente. La generación de órganos humanos artificiales va a ayudar enormemente a que muchas personas puedan volver a tener un corazón, un riñón o un hígado funcional nuevo. La ceguera podrá curarse fácilmente, ya sea por regeneración de células o implantando ojos biónicos, que en un inicio darán una visión básica, pero que con el tiempo serán más potentes que la visión de un águila. Algunos problemas que hoy afectan terriblemente a las personas, como las paraplegias o amputaciones, serán los objetivos para convertirse en las primeras fusiones hombre-máquina, brindando a los afectados una autonomía sorprendente, casi perfecta. De tal modo que con el paso de los años será difícil saber si una persona es más humana que robot o más robot que humana. Número 5. Los smartphones. Muchos quisieran saber cómo serán los smartphones del futuro. Cuáles serán sus características. Con cuánta memoria vendrán. Qué diseño tendrá aquel smartphone que hoy es considerado como nuestro favorito. Sin embargo, si vieras el futuro en 2050, puede que te desilusione saber que para esa fecha los hoy tan populares smartphones ya no existirán. Y aún más, serán ya un vago y melancólico recuerdo. Para 2050, el smartphone habrá evolucionado hacia algo más personal e integrado en nuestros cuerpos, como un pequeñísimo implante en nuestro cerebro o nuestros huesos. Y al igual que hoy, serán algo imprescindible en nuestras vidas. Nos ayudarán a tomar decisiones en tiempo real. Y de cierta forma, nos harán mucho más inteligentes. Creándose un nuevo término, un tanto irónico, llamado Human Smart versión 2.0. O inteligencia humana de segunda o tercera generación. Que tendrá que ver con las nuevas capacidades intelectuales que tendrán las personas, apoyadas por la IA o inteligencia artificial. Número 6. El dinero. El dinero físico, ya sea en cuentas o en efectivo, habrá desaparecido completamente en el año 2050. Incluso si compras un pan o una goma de mascar, solo te identificarás biométricamente en una terminal de pago y harás la transacción que quedará registrada en tus cuentas. Adiós billeteras, adiós tarjetas de crédito. Pues todo el planeta estará conectado y tendrá tus datos financieros a solicitud de quien lo requiera. Todo de forma segura ilegal. Esto permitirá que se mantenga el registro de todas las operaciones financieras, evitando los movimientos de los que lavan dinero o financian actividades ilegales, valiéndose de los billetes o monedas. Puesto que para el año 2050 o antes, todo el dinero del mundo estará digitalizado. Número 7. Aplicaciones para tu cerebro. En la película Matrix, podías aprender a manejar un helicóptero o aprender artes marciales en solo segundos, cargando un programa en tu cerebro que te permitía saber a la perfección estas destrezas. Actualmente ya se pueden manipular computadoras con las reacciones electroquímicas. Para el año 2050, el cerebro humano podrá cargar una aplicación que permita aprender un idioma en segundos o permita aprender una receta de cocina o un procedimiento quirúrgico de forma inmediata. Lo que algún día fue ciencia ficción será una realidad en los 50 futuros. La información contenida en la mejor enciclopedia del mundo, o de varias de ellas al mismo tiempo, podrá estar en nuestro cerebro como un chip integrado, que se actualizará de forma inalámbrica. Además en este punto será posible guardar un respaldo de tu cerebro en una memoria, y cuando mueras traspasar tu conciencia a un androide, que será una versión digital de ti mismo, que tenga tu misma personalidad y tus mismos recuerdos, permitiendo que en cierta forma vuelvas a la vida. Número 8. La naturaleza. Para 2050 el cambio climático será más que palpable, con una temperatura que no ha dejado de aumentar en las últimas cuatro décadas. La temperatura global habrá aumentado entre 3 y 4 grados, con noches de 40 grados centígrados. Sin embargo, para estas fechas, la humanidad será muy sensible a los temas medioambientales, y será muy cuidadoso en preservar lo valioso que aún queda en el planeta, tanto la fauna como la flora, y los recursos naturales. Sin embargo, ya será muy tarde para cientos de especies de animales, que se habrán extinguido. Para 2050 el plástico en el mar pesará más que todos los peces que habiten en él. Las tortugas y las aves marinas podrían ser solo un recuerdo. La mayoría de peces comerciales que tenemos hoy estarán agotados, incluyendo a la mayoría de especies de tiburones. Esta serie de golpes en cadena contra el medioambiente y sus criaturas, creará en el ser humano una cultura de protección, cuidado y responsabilidad con el planeta, como nadie puede imaginar ahora mismo. Recuerda que este video solo resume algunos escenarios que podrían darse. El verdadero futuro depende de cada pueblo, de cada persona y del esfuerzo que hagamos en el presente. Muchas gracias por tu atención. Si te gustó el video por favor dale pulgar arriba y suscríbete a Planeta TV Show.